Gracias. ¿Presento la película ahora? Sí, si quieres brevemente un poco. Bueno, vamos a ver una película que para mí fue muy importante y sigue siendo importante porque hace ya 34 años que se hizo esta película. Yo ya llevaba como quinto o veinte años trabajando en los cines, ¿no? Pero nunca había tenido la oportunidad de hacer una película de esta dimensión, ¿no? Y tuvimos muchos problemas en el rodaje, muchos problemas en las operaciones, muchos problemas con el director, Pablo de Joven, una vez no es muy complicada. Y bueno, mejor que la veáis y veáis el resultado. Yo creo que el resultado fue muy bueno y ahí está. Gracias. Y bueno, me contabas antes que fue difícil hacerla, ¿no? Eso fue una película muy dura, una película muy, muy, muy interesante, una película... Lo que pasa que, bueno, yo estoy muy, muy, muy orgulloso de haber hecho esta película, muy contento. Me loco porque hay que contar que hace 34 años que tenemos esta película. No, más de 34, ¿no? Porque se arregló en el 83. Entonces, es una película que en aquella época no había los medios que hay ahora mismo, ¿no? Los medios que hay, de digitales, de... En fin, las herramientas que había, de todo, pura artesanía, lo que se llama profesión, profesión. Claro, antes comentabas que, por ejemplo, ahora se puede, a lo mejor, quitar los postres de las dudas, los cables, pero entonces tenéis que buscar un sitio que no hubiera... Incluso antes era mucho más fácil, ahí hemos visto, por ejemplo, cosas que van creditinas, que van a los cuerpos de las personas, que entonces se hacía, ponía un cable muy finito y jugando tela que se podía romper. Ahora ya va todo por... Puede ser cable más gordo, digitalmente se borra. Las películas llevan un proceso, nos puede terminar de rodar, ahora llevan un proceso. Se puede enriquecer más todo lo que hemos visto. Todo esto que hemos visto ahora se enriquece muchísimo más porque hay muchísimo más medios. Pero yo creo que la película también es la primera. Bueno, a mí me parece que nuestro trabajo, el trabajo... Ten en cuenta que hay un equipo muy grande ahí. La película empezó al revés. La película empezamos... El rodaje empezó, para que entendáis un poco, empezó cuando él está en el pozo. Cuando él está tabularlo, ahí empezamos. Había un coordinador de efectos especiales americano. Y en esa secuencia de Charm, los tiene muy ejemplos. En esa secuencia de... Sí, es que cuando la estaba viendo la película, por detrás he oído algo cuando... Lo del rayo que cae y todo eso. Pues en esa secuencia de Charm, al coordinador de efectos especiales porque... Bueno, no se le echaron, se fue. No salió mal. El efecto, en fin, salió mal al principio. Luego hubo que repetirlo porque no es eso. Pero a partir de ahí ya me tuvo que hacer cargo yo de la película. Que en principio yo estaba de segundo con él. O sea, estaba, digamos, el coordinador español. La película, casi todo el dinero era holandés y americano. Y bueno, pues son anecdotas que pasan en las películas. Fue una película luego muy, muy, muy dura porque... Es una película de... Cuando digo dura, digo dura de trabajo físico. Porque eran muchas horas, mucha preparación. Aquí lo vemos todo lógicamente muy bien en pantalla. Pero allí hay que prepararlo para cuando llegan los actores y otros personas que todo funcione sobre ruedas, ¿no? La máquina de guerra nos costó mucho también que funcionara. Esa máquina de guerra que veis. Esa máquina de guerra, lo que lleva adentro es una máquina de cadena que se utiliza en las carreteras. No van caballos ni nada. Es una máquina de, digamos, de cadena, ¿no? Las de cadena que llevan adentro una pala muy grande que va todo, lo construimos todo sobre eso y sobre esa máquina. Esa máquina es la que se mueve, la que gira y todo esto. Y repito, y puedo ser pesado, pero lleva muchísimo trabajo esta película. Muchísimo. Para mí ha sido una película... Yo tengo siempre estas dos películas en mi mente. El dorado y esta. Claro, debió ser poco antes de el estricto básico, ¿no? Muy poquito antes. No, no. No, el estricto básico fue mucho después. Bueno, creo que fue antes de hacerse tan conocido Berjómez, pero bueno, ¿cómo era trabajar con...? Pau Berjómez venía de hacerlo de Camada Turcas o una película... Delicia Turca. Delicia Turca, perdón. Delicia Turca. Venía de esa película. Pau Berjómez no era muy conocido a partir de ahí. A partir de esta peli ya empezó a ir a subir y luego hizo Robocó y todo. ¿Y cómo se convocó? Ya se fue a México también y hizo otra película muy importante allí. En fin, a partir de ahí se le conoce mucho más. ¿Y cómo lo ha trabajado con él? Bueno, es un director muy difícil, es un director muy complicado, es un director muy exigente, pero yo creo que todo lo de directores. Lo que pasa es que, bueno, se delimitan los campos y cada uno sabe su trabajo. Y a mí me ofreció Terminator, la película, cuando se iba a hacer en México y no estaba dispuesto. Fue muy duro. Fue muy duro. Y bueno, tú has trabajado con todo, ¿no? Hablas de Sabra, El Dorado, también con Ana de la Iglesia, con Gerardo Herrero, con Carlos Suárez, o sea, Gonzalo Suárez. Bueno, prácticamente con todos los grandes. ¿Y grandes y no tan grandes? Es decir, grandes y menos grandes. Yo creo que todo doctor que dirige una película es grande, ¿no? Porque dirige una película es muy complicado, ¿no? Y es un punto... Lo que pasa es que hay directores que tienen más reconocimiento que otros, ¿no? Y yo afortunadamente, sí, con los españoles he coincido con todos, con los extranjeros igual, con muchísimo. También has ganado un montón de premios. ¿Qué es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? A ver, ni nos... El secreto no es ninguno. El secreto es que amar tu profesión, querer tu profesión, que te guste mucho tu profesión, ser un esclavo de tu profesión, y ese es el secreto. No hay otro. Cuja mucho también, ¿no? ¿Eh? Que se cuja mucho, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Sí, muchísimo trabajo. Como dice mi mujer que está aquí, yo nacido, no nacido, no vivo, no trabajo para vivir, sino vivo para trabajar. Creo que esa es la que me gusta y, de hecho, sigo todavía por luchando y que porque me gusta mi trabajo, me divierte, te hace feliz, te hace sentirte persona, te hace sentirte realizado, y creo que ese es el secreto. No hay otro. Nadie te regala nada. Nadie te regala nada. Yo he sido una persona que vengo de un pueblecito, prácticamente con una cultura, o sea, muy poco leído, muy poco estudiado, pero luego la vida te da, bueno, te da otros derroteros, no te da otros caminos. Y uno, cuando amas tu trabajo, quieres tu trabajo, lo que te gusta lo haces, evidentemente te cuesta menos esfuerzo, porque ahí tienes que ir a trabajar, joder, todos los días tengo mucha gente, y me molesta, y no me gusta, y aguantar a este cabrón, y aguantar al otro. En el cine también aguantas a muchos, o sea, lo que pasa es que el cine está muy bien segregado, o sea, cada uno tiene su misión que hacer, cada uno tiene su trabajo que hacer, y en esa parcela eres el amo, en esa parcela eres el dueño, y si un actor tiene que hacer una acción y no la hace, tú dices, por ahí no puedes ir, tienes que ir por aquí, y te sientes, bueno, pues te sientes, por qué no decirlo, los hombres, las personas llevamos todos dentro de un niño, te sientes niño, te gusta, y me comentabas que empezaste trabajando con Zores, ¿no? En la película de 69... No, la primera película que yo hice, la hice con Manuel Gutiérrez Alagón, la primera película, miento, la primera, lo que pasa es que Manuel Gutiérrez Alagón y el corazón del bosque, que fue la primera, digamos, que ya era rey y se va de solo, porque anteriormente hice de 10, no, los días del pasado con Mario Camus, que esa, bueno, ya estaba yo un poco independizado, pero no del todo, no era 10%, no tenía material, no tenía prácticamente nada, y me asocié con otra empresa para hacerlo. Fueron los dos directores primeros con los que yo trabajé, siendo ya Reyes Abade, ¿no? Bueno, digamos, la primera, primera, primera cosa que yo empecé a tener un poco de éxito fue en un programa de la televisión española de la segunda oportunidad, todo aquello de los apuntes de coche, los que ya sean más mayores bajo la ley, pues los pequeños no. Yo soy más mayor. Pero tú empezaste antes, yo recuerdo de ti, antes de ser Reyes Abade solo. Claro. Yo te conocía por Reyes Abade porque había trabajado contigo y después trabajaste conmigo con Reyes, de Reyes, de Reyes. Sí, no, a ver, yo, Reyes Abade, yo empecé en el año 39 siendo, siendo una empresa, pero yo empecé en el año 68 trabajando en el cine, o sea, ya llevaba 11 años trabajando, creo que fueron los años, pero yo aún siempre de mi historia, de mi historia a partir de el 79, a partir de esos años anteriormente, yo me debía a otras empresas como Nercurro Jiménez, en fin, un montón de películas de todos los tipos, incluso películas muy grandes, películas como Cromwell, como Patton, como películas superproducciones que venían, pero yo ahí era un ritmo, o sea, yo no tenía ninguna responsabilidad, tenía responsabilidad de hacer bien mi trabajo, pero nada más, como ahora mismo hay muchísimos trabajadores en el cine que tienen que hacer bien las cosas aunque no sean ellos responsables, que hay una cabeza visible, ¿no? Sí, no, pero yo me acuerdo de ti como un super trabajador siendo, no siendo, o sea, cuando tú has hablado de esto y he dicho, no, tú lo que pasó es que como te esforzaba muchísimo, pues te independizaste porque ya querías ser independiente, porque se te veía, es como cuando ves a Hugo que está haciendo las cosas y tú luego subes, ¿por qué ha subido? Bueno, porque ha estado bastante muchísimo. Yo me independicé, si tú sabes del mundo del cine bien, yo me independicé porque yo quería cambiar el mundo de los efectos especiales y es verdad que se me ha reconocido ese esfuerzo porque Reyes Abades hay antes, o sea, hay antes de Reyes Abades y después de Reyes Abades. Después de Reyes Abades la profesión se ha hecho muy profesional, nos hemos hecho, nos han reconocido en el mundo del terreno y yo puedo presumir de que he sido el primer coordinador de efectos especiales que ha ido a Estados Unidos, a Conchard Norris, que me han llamado fuera de España y para mí es un orgullo, lógicamente. A ver, a ver, a ver, esta profesión que antes se nos llamaba siempre los de defectos, los de defectos, en vez de los de defectos, los de defectos, sí, porque no se probaban las cosas, ibas a los rodar, es muy complicado, tú sabes lo que es el mundo, es muy complicado ir por un aparato con un efecto y que llegues a rodar que no funcione, un rodaje diariamente vale mucho, mucho dinero y bueno, yo cambio un poco todo el sistema, no un poco, mucho. Ahora estamos en un ciclo que es de oficios de cine, entonces, como somos leo, nos gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste el trabajo de defectos especiales. Es que el trabajo de defectos especiales no tiene una partitura como la música, no tiene, no tiene, no está separado. El trabajo de defectos especiales pertenecemos un poco al departamento de arte, pertenecemos un poco al departamento del exterior, pertenecemos mucho al departamento de ambientación, dependemos mucho del departamento de producción y dependemos mucho del departamento de dirección. Entonces, ¿qué somos? ¿qué somos? Somos, como se suele decir, los que hacemos todo aquello especial que hay en una película, todo aquello que el de Avis dice, no, es que se tiene que caer ese mueble y yo, pues no sé cómo se, hay que tirar el mueble. Tiene que funcionar esa luz que, es que no funciona, tiene que funcionar. Hacemos, somos, bueno, unas personas que nos dedicamos a esa profesión que hace defectos especiales y que no tiene, repito, no tiene dónde empieza y dónde acaba efectos especiales. El departamento de arte, sabes que antiguamente, y todavía hay costumbre de los directores artísticos que en Estados Unidos el departamento de efectos pertenece un poco a ese, no pertene un poco, iba incluido en ese departamento, ¿no? Aquí en España no, en España vamos un poco más nosotros por libre, somos, digamos, yo lo he dicho siempre y al que haya aquí alguien de producción, no, tampoco me preocupa mucho que lo que voy a decir le siente mal, para ser de efectos especiales tienes que saber todo. Para ser de producción, con que lleves un ordenador y sepas un poco manejarlo y llamar por teléfono y hablar con la gente y pedir cosas, ya eres jefe de producción o ya sabes organizar una película. Para ser de efectos especiales tienes que, primero, tener un, tenemos que tener como siete o ocho carnes, o sea, el taxista tiene un carnet para que lo entendáis, un taxista tiene un carnet de taxista. Nosotros para tener un carnet de efectos especiales tenemos que tener como un poco siete o ocho carnes. Carnet de manejador de explosivos, carnet de manejador de pirotecnia, carnet de mercancías peligrosas, carnet de instalador de gas, carnet de electricista, su puta madre. Sí, es así. O sea, todo esto se ha conseguido y yo me he tirado muchísimos años luchando, luchando, porque nuestra profesión fuera reconocida. Nosotros todos he dicho, ¿qué es efectos especiales? Éramos actividades diversas. Actividades diversas. No teníamos ni la propia profesión. Ya, afortunadamente, desde hace diez, doce, catorce años, somos reconocidos, tenemos nuestro... A ver, yo gané mucho Goya hace un año, el año que gané el séptimo Goya, estaba a partir del presidente de gobierno, cuando subí a recogerlo, desde allá arriba le lancé una pelota, le dije que ya estaba bien, que nos hiciera, que nos echara una mano, para que se nos supiera, que se nos reconociera nuestra profesión, ¿no? Y... No tardé nada, porque yo me vine rápido donde estaba mi mujer, me senté a su lado y al ratito vinieron dos tíos a decirme, oiga, que el presidente ahora cuando acabe quiere hablar con usted, no sé, no sé cuándo. Muy bien. Me fui a hablar con él y yo solo voy a contar la frase que le dije, con mi Goya a la mano le dije, mira, este es el séptimo Goya que ganó, me lo podéis quitar todo, porque los he ganado ilegalmente, porque los he ganado a base de hacer explosiones, a base de hacer fuego, a base de hacer efectos, a base de ser, todo sin permiso del motivo. Nosotros no estamos reconocidos por ningún lado, todos lo hacemos clandestinamente, clandestinamente, se hacía clandestinamente, sin permiso por aquello, porque las películas tienen mucha fuerza, pero no estábamos reconocidos de ningún sitio. Y a partir de ese momento, evidentemente, se empezó a trabajar seriamente y, bueno, hoy, afortunadamente, pues nuestra profesión está, pues, reconocida. Y veo que en las películas se exponen efectos visuales y efectos especiales, como dos departamentos distintos. No, pero son dos departamentos distintos, pero son, es un departamento, todo va incluido, en un departamento. De hecho, cuando se da un premio Goya, siempre subimos los dos, los dos departamentos, departamentos visuales y departamentos mecánicos. ¿Por qué? Pues los visuales es lo que hablamos. Aquí no, en este, por ejemplo, aquí no habría nunca visuales de efecto. Habría visuales de pequeñas cosas que se hacían antiguamente siempre, pero los rótulos y otras mezclas. Los visuales es la gente que se dedica, lógicamente, a trabajar por ordenador, a trabajar por las máquinas que hay para limpiar la imagen, para enriquecerla y que nos sirven a nosotros, a nosotros nos sirven de muchísimo, lo que decíamos al principio. Es muy fácil hacer trabajar. Es muy fácil que ahora tú y yo estemos aquí sentados y nos levanten para arriba y se pone un cable, nos cuelgan, lo subimos para arriba y ese cable se borra. Antes no había para borrar ese cable, tenías que poner una dos tenues, poner un algo que tu cable no se viera sobre lo blanco, sino sobre lo negro para que se perdiera. O sea, tenías que ser más atendoso. De otra, ahora se ha enriquecido mucho, ahora haces una explosión, haces un derrumbe y al actor le cae encima, a todo lo que le tiene que caer, es mentira, le caen alrededor, pero luego digitalmente se mete todo encima y no hay, o sea, es lo que no hay, es lo que se enriquece, digamos que el material después de rodado se enriquece digitalmente. Pero la verdad es que hay muchas cosas que todavía no están bien conseguidas, pero bueno, se han conseguido. Y cuando yo, por ejemplo, soy un productor que creo hacer una película, ¿en qué momento llamo al efecto especial? O sea, ¿es al principio, la mitad, justo antes del rodaje? No, no, mucho antes, mucho antes. Normalmente tres, cuatro, es que depende de la película. Si es una película pequeña, pues poco tiempo, un mes, medio, dos meses. Si es una película grande, incluso hasta un año antes, se empieza a llanar, se empieza a preparar, hay muchas reuniones, se hacen muchos de closet, te lees el dios, hay secuencias que tienes que cambiar la secuencia, porque según esta diseñada no la puedes realizar, tienes que, el director lo único que te va a pedir es, si esto no podemos, ¿qué podemos hacer? Ofréceme a cambio de esto. Tienes que, a ver, ofrecer para decir lo mismo, pero de otra manera. Hay que tener en cuenta también que el cine, yo hablo del nuestro, el cine español no tiene el presupuesto como este en esta película. Seguramente que en una película española no podríamos haber hecho el juego que hemos hecho al final en el Castillo del Monte, esa infraestructura que hay que montar. Seguramente que no hubiéramos hecho la batalla de la primera secuencia que hicimos en Ávila. O sea, eso no se puede. O sea, que ahí no hay, ahí no hay nada por ordenador metido, no hay gente metida por ordenador, no hay, es todo puro y duro, todo real, ¿me entiendes? O sea, en España no hay, pero tú lo que haces es hablar, hablar, dialogar con el director, intercambiar pareceres, intercambiar opiniones y hay, hay directores que no, que te cuesta mucho, que hasta que no ve que es imposible hacerlo no se convence y hay otros que sí que se ponen en tus manos y te dejan hacer, ¿no? Oye, por ejemplo, con tanto efecto digital y tal, se suele hablar mucho como de que los efectos textuales están perdidos, pero por ejemplo, cosas como la guerra, como la de los los anillos y todo eso, es mucho, sigue siendo mucho de marqueta, ¿no? Sí, no, de marqueta y de real en los rodajes y en todo. No, eso lo que pasa es que no se explica bien, no se explica bien y no difícil de explicar. Los efectos, los efectos tradicionales no se están perdiendo, al revés. Para nosotros ahora es más fácil hacerlo y se puede hacer muchas más cosas. Lo que pasa es que lo que es, por lo que no, lo que es un fuego, llamémosle mediano, un fuego grandecito de esta sala, todo abriendo, luego ahora se puede enriquecer mucho más, se puede caer más trozos, puede caerse mucho, o sea, le puede enriquecer tanto y aparecer el personaje de las llamas y aparecer de un derrumbe tremendo, eso ahora se puede hacer, que antes físicamente, pues no lo podía hacer, ¿sabes? No se podía hacer, eso es lo que me gustaría hacer, pero para que tú seas creíble tienes que hacerlo de verdad. La lluvia, por ejemplo, por decir algo, la lluvia, si tú quieres hacer una lluvia, que ahora es más fácil hacer una lluvia, como aquí había planos de lluvia que en el fondo del campo notas que no hay lluvia, los que sabemos, los que lo hemos hecho y tal, notas, ahora es muy fácil meter lluvia detrás, antes no se podía, ahora sí, pero el actor, para que sienta que esa lluvia le cae, para que sienta el frío que da, para que sienta, le tiene que caer encima, ¿entiendes? ¿Qué ocurre? Que ahora hacemos la lluvia, llamémosle así de esta manera, alrededor del astor, menos metros y el fondo se mete en lo hago en digital y es, te enriquece más la secuencia, te lo hace más creíble, te lo hace más de verdad, pueden pasar muchas más cosas por detrás, a los lados y eso enriquece mucho más efectos, pero no, no, la sensación de que se esté perdiendo, no, eso es lo que dice, llamémosle el periodista o... Estacionalista. Sí, o la gente que no, 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 al revés, yo creo que es más fácil. Sí, Ángela. Bueno, yo que soy una seguidora del cine español desde que era muy pequeña, bueno, y de los Goya que siempre estás ahí, siempre estás ahí, a mí cuando supe que venías aquí me emocioné mucho porque yo me encantan los efectos especiales puesto que hemos nacido, casi hemos crecido con ellos en las películas americanas y de pronto ver películas españolas con efectos especiales y estar siempre tú ahí detrás de ella, a mí, bueno, me emociona mucho y eso es lo primero, estoy muy contenta de que estés aquí. Quería saber cómo trabaja con Guillermo del Toro, porque me encanta El laberinto del fauno y sé que trabajaste con él y con Álex de la Iglesia, especialmente que son directores que siempre usan muchos efectos especiales en su película. He ganado bollas con los dos, además, o sea, y... Sí, pero tesor, eso encima. Álex, con Álex se trabaja muy bien, Álex, él sabe, como yo le digo, él está loco perdido y te lleva a mí, pero es un loco encantador, está loco perdido. O sea, él me dice, no me cuentes esto, Álex, no me cuentes esto, que yo quiero... En fin, y Guillermo es más moral, pero con Guillermo también es muy fácil trabajar, porque él viene del mundo de los efectos especiales. Ah, sí. Él era técnico de efectos especiales, era un profesional de efectos especiales y subió a dirección y es un muy buen director, tan bueno como de efectos especiales. Yo a él le digo lo contrario, te fuiste a esa dirección por el efecto de que tienes no nada más, pero quiero decirte, es fácil, si con todos los directores es fácil trabajar, tienes un momento de tensión, tienes un momento jodido, pero es que sería de azul, sería azul lo que le digo yo, con el director de fotografía, con el director de arte, con el director tienes que trabajar codo con codo, es azul lo que te lleves mal o que te lleves mal, porque el trabajo no se hace bien, tienes que conseguir llegarte bien y si hay algún desencuentro pues tratar de hacerlo todo, llegar a un punto donde decir vamos a olvidarnos de esto y vamos a olvidarnos de lo otro y vamos a seguir a trabajar de la mano como tenemos que ir con otra, pero con circunstancias en realidad. Pues el éxito en parte también yo lo creo que es tuyo, porque tú haces que la fantasía del director sea realidad y para nosotros, para los que lo vemos, creas una realidad cinematográfica para, bueno, y una fantasía, la fantasía de la creas, es que ya no sé, no estoy enredando, no estoy enredando mucho, pero sí que nos, no sé, nos haces ver que todo es posible, ¿no? Sí, claro, es que eso es nuestro trabajo, es que no es nuestro trabajo, es nuestro trabajo, yo siempre digo, he dicho siempre, haced de la mentira verdad y que la gente se lo crea, o sea, yo creo que es la realidad, o sea, un efecto se lo tiene que creer la gente, yo antes no hemos nombrado un director que es mi padre en el cine que es Mario Camus y él siempre me dice lo mismo, yo hago las cosas muy sencillas porque es verdad que intento hacerlas muy sencillas, lo que pasa que las hace y hay otro director que es Tano, él siempre que habla o siempre que dice, o habla con alguien, siempre dice, en favor mío, lógicamente, dice, Reyes es la persona que mejor se sabe su oficio y eso es lo importante, como estamos hablando de oficio, hay que hablar de oficio, el oficio te lo tienes que aprender, el oficio lo tienes que saber, yo ahora me quedo un poco sorprendido viendo esta película, hay cosas cosas que salen ahí que yo digo, joder, eso es chulo, porque bueno, sabes lo que ocurre, que todo lo que hacemos en una película te ocurre en ese momento, te ocurre cuando tú lees el guión, lees el guión que dice, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y trabajas sobre eso, y una vez que has trabajado en eso, ya se te olvida, porque hay otro director que además no quiere que hagas lo mismo, no quieres que hagas, o sea, el mismo efecto tienes que cambiarlo, ¿no? Entonces, y luego hay con directores, aquí, por ejemplo, hay dos o tres planos, que tengo que hablar de ellos, pues si no, me voy a morir, tengo que hablar de dos o tres planos cuando las espadas le atravesan a la gente, ahora, hoy, día, no se puede hacer porque el director y producción no tiene ese espacio, no tiene ese tiempo para perder tres horas en hacer esa escuencia, porque ese plano hay que hacerlo en tres horas, no tiene, no, 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 lo hacemos por digital, lo hacemos, ahí están todos ellos vivos y en directo, todo eso es en vivo y en directo, el que se apoya, se apoya contra la pared y la espada le sale por atrás, todo, pero eso lleva tres horas de trabajo mismo, de trabajo en rodaje en cámara, más un proceso de preparación, de todo lo que lleva para preparar al actor, para ensayar, para todo, pero eso, hoy no hay tiempo para ello, hoy no hay tiempo, en España eso ya no se hace, porque, porque no hay tiempo, ese tío que muere ahí, que le están lanzando lanza, eso, tuvimos un día rodando para rodar eso, pero un día para rodar eso, eso ya no se tiene, ya no se tiene ese tiempo, pero los resultados parecen, ya, ya, por eso, por eso digo que te sorprende ahora verlo, porque después de tantos años, como luego nunca hemos podido hacerlo, porque no hay ese tiempo, que es lo que yo reclamo, ese tiempo en un rodaje, porque vas a hacer, por decir algo, eso es una surdez, vas a un rodaje, a un tío que le tienen que pegar cinco tiros, es lo último de la secuencia, del día, terminamos el rodaje a las siete, y a las siete menos diez, no, vamos a hacer la secuencia de matarle al tío este, como, ¿qué me estás cortando ahora? En diez minutos quiero que lo hagamos, y se hace como salva, y se hace como salva, y se hace como salva, luego vemos esa secuencia, y muchísima gente que desconozco, que está, incluso muchos críticos de cine y periodistas, dicen, es que esa mujer, que no sé qué, tendrías que saber un poco por qué se hacen así las cosas, porque a mí muchas veces han llegado a decir, me da mucha pena, porque eso sí que me da mucha pena decir, es que la señora, sobre todo cuando estás haciendo series, nosotros vemos series que hemos hecho nosotros, series que se han hecho en otros sitios, yo defiendo mucho lo que es el departamento de los efectos para la serie, y siempre me dicen lo mismo, no, es que la señora María que está haciendo la cena, le da igual, o que ella lo que quiere es oír lo que cuenta, o lo que juega, pero le da igual si el efecto está bien o está mal, no, eso es mentira, eso es mentira, las películas, vemos las series inglesas y están muy bien hechas, muy bien tratadas, porque le da ese cariño, ese matiz que hay que dar a las cosas, que es lo que yo estoy intentando defender. Bueno, yo quería, como ha habido un silencio, digo, con aquí, hay un momento en la película que me ha llamado la atención, que es facilísimo, que no tiene ninguna complicación y que no es una cosa maravillosa que has hecho, sino que es una cosa que me ha llamado, eso que dices, y esto como ha ocurrido, que es cuando hay un momento en que él sale de un fuego y se apaga con el jugón, que tiene una cosa de sangre aquí puesta, y entonces, antes de salir, se le apaga. No, eso es porque él sale del fuego y en el plano, él tenía, al atravesar el fuego, el dire quería dar que había salido del fuego y ahí estaba ardiendo, que hace así y se lo apaga. No, él no hace así y se lo apaga. Se apaga solo, sí. Se apaga solo. Se me llamó la atención y pensaba yo, ¿será esto un defecto de haber apagado? Porque, naturalmente, yo he entendido que lo que quería el director era que él saliese con el fuego en la mano, en el brazo, para que el público entendiese que él venía del fuego, que me parece perfecto. Lo único que me ha llamado la atención es que él, sin apagárselo, de repente estaba el fuego, que además estaba un fuego muy llamativo, o sea, ¿no? Es así, el fuego, pequeñito. Sí, sí, sí. Pero estaba yo. Lo ha visto, Marco, que si lo apaga él. Sí, sí, lo hace así con el brazo. Sí, sí, hace así con el brazo. Mira él y hace así con el brazo y se apaga. No me acuerdo, no me acuerdo muy bien, porque no me acuerdo muy bien. O sea, no me acuerdo, pero, no, no, pero es que lo hacemos, eso sí lo hacemos habitualmente. Eso le pones una tirita de tela lífuga con un liquidito y tú calculas perfectamente. Si quieres que salga de aquí y llegue hasta allí, es lo que te digo, que se hace un ensayo, echas un poquito más, echas un poquito de líquido, líquido que no quema, porque lleva una tela cosida aquí y se apaga. Pero si él tiene que apagarla, si él tiene que apagarla, lógicamente tiene que pasar la mano o soplar. Pero yo quiero recordar que él se pasa la mano para que no apagarla. Yo lo hace muy rápido. ¿Eh? Yo lo hace muy rápido. Sí, yo sé que lo hace y se lo apaga. Pero él es... Es que normalmente los actores, y ese actor, este era un poco... Este actor era muy... Muy dilo, dilo, dilo. Cotilleo, no. No, no, cotilleo, no. Era un actor muy delicado. Ese actor un buen día, un buen día cogió los... Nosotros ahí cuando veis que hay mucho humo en la película y no sé qué, un buen día cogió un bote de humo y se lo llevó, lo mandó a analizar. Sin decirnos nada. Sin decirnos nada. Es que hay actores que son muy delicados. Hay actores que no... que nunca podemos ser amigos porque nosotros somos la... eh... somos... evidentemente les molestamos y... y este, además, este actor en esa época venía de ser... eh... de hacer la rune... Claro, claro. Venía... era más o menos dios. Y un actor cuando es más o menos dios, eh... que tú seas monaguillo, pero le jode mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero tienes que ser... Os voy a contar una anécdota... os voy a contar una anécdota para que dejáis los otros actores. Eh... yo no era nadie, porque no era nadie en el mundo de cine, era... eh... te voy hablando, eh... yo que sé, del año 74, 75, 76, 74... ¿cuántos años tienes tú, Oscar? ¿cuántos años tienes tú? Tienes 40 años, pues yo no era nadie en el mundo de cine, era... pues, no, trabajo como tú lo has dicho antes... y... me fui... No, pero si yo no lo he dicho mal... Es que no, no, no... No, que no, al revés. Si yo lo digo de bien, película... sí, a ver... pero fíjate la que tú dices para que tú veas el carácter... no se lo digo para que la gente sepa un poco de con mi carácter como es, o sea, mi forma de ser como es. Señor Chancho Gracia era Dios. En los pueblos donde íbamos a rodar era Dios. La gente, o sea, las mujeres con las esas aquí en la mano, con la otra, pero así lo que tenía, era Dios. Yo, un miezrecilla de un pueblo, lo que recordáis que siempre llevaba su trabuquito aquí, ¿no? El trabuco, todo esto. Y un día en Mataracaña se encabronó con el caballo, porque el caballo no lo hicimos, yo el trabuco y le tiró. ¡Va! Yo cogí mi trabuquito, que estaba para eso, para otras cosas, me lo limpie, lo limpie, le fui a dar y le digo, toma, digo, y que sea la última vez que le tiras. Que sea la última vez que lo tiras, porque tú eres el protagonista, pero este trabuco también es el protagonista como tú. O sea, se acabó. Y el Sancho Gracia ahí le tenéis, ahí le tenéis que decir, ¡eh! ¡Avolución! ¿De dónde habéis sacado a este? ¿De dónde lo ha sacado a este? Ya muerto siendo el mejor amigo mío. Y yo, y todo lo que ha hecho Sancho Gracia lo he hecho yo. ¿Te ganaste su respeto? Su respeto y todo su habitación. Su respeto, su habitación y todo, mutuamente, ¿eh? Sí. Y todo el desastre de la guerra 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 y todo el desastre. Fue uno de los que me ayudó, lo he dicho muchas veces, si le hay bibliografía por ahí en algún sitio, Sancho Gracia fue uno de los que me ayudó mucho, además, a salir para adelante porque era todo lo que hacía. Ahí estaba ahí y estaba ahí. ¿Tú no hiciste Dick Turpin? ¿Eh? ¿Túrpín? Dick Turpin. Una película de José Luis Merino. Sí. ¿Lo hiciste? Pues ahí estaba yo. No, si no me suena mucho, te jodos. Así yo hemos cumplido. Pero era el... El príncipe llegaba así. No me acuerdo. Y él era el Dick Turpin. Era el malo. Y llevaba un caballo negro y llevaba un caballo grande. Acabas yo de una cosa, que quitarme la traición, que pasábamos los brazos o vivos, en una cosa muy lejana, yo no sé dónde era, en un pueblo que tenía una, era un caserón muy bien, muy grande, y que estábamos ahí con el final del carro. Creo que por Segovia, ¿no? Es que yo no sé, acababa de llegar a España, y entonces, naturalmente, a Madrid, a trabajar, y eso tiene que ser como los 70, una clase, 69, 70, una clase. ¿Más preguntas, comentarios? Yo también tengo una curiosidad. No, yo tengo una curiosidad, ¿de dónde te surge esta afición? Dices que eres de familia humilde, de un pueblo. No. ¿Esta afición por los efectos especiales o por el cine? Empezaste en el cine y luego te pasaste a los efectos especiales. No, yo estoy siempre en los efectos especiales. ¿Y de dónde te surgió? Pues me surge, me surge de, yo vengo de un pueblo de Extremadura, de un pueblo de Bajo, de un sitio muy pequeño, de mil equipos habitantes, y yo no estuve trabajando desde que nací. Y yo, pero los sábados había cine, y yo iba al cine. Eso, eso me interesa. Y a mí me sorprendía enormemente que un personaje, una persona, le veían una película y moría, y a la semana siguiente, y entonces se llevaban mucho las películas del oeste. Sí, claro. O sea, yo decía, joder, pero si la semana pasada no la pasaba. Lío, esto, y usted entra esa, y luego cuando nos vinimos a Madrid, pues bueno, coincidencias de la vida, coincidencias de la vida. Pues conocía a una persona que se dedicaba a efectos especiales. Que bonita. No, el vaquero. Y bueno, pues... Pues lo del cine en los pueblos siempre me gusta mucho. Y me enganché al tren, yo lo he dicho muchas veces, lo diré. Me monté en un tren donde dije, de aquí no me bajo ni que me echen. Y bueno, pero yo siempre trabajo en el mundo de efectos especiales, siempre, siempre. Desde el año 68, trabajé en efectos y en... O sea, del cine solo conozco esa profesión, conozco todas, es obvio, pero la que... Y aparte que es la que me ha dado todo lo que soy. Que no soy nada, soy una persona como otra cualquiera, pero bueno... Y para los que estamos aquí por lo menos, por lo menos para mí sí es muy importante. Nueve Goyas con medallas de la media jata, don Aya de Oro con medio rey también. Oye, pues ya vamos a acumular. Además de otros muchos premios, ¿no? He tenido la gran suerte de tener muchos premios. Y bueno, pues es... Pero todo es con mucho esfuerzo, ¿eh? O sea, de verdad. O sea, no queda... Es que hay mucha gente que piensa que es muchísimo esfuerzo. Y que tiene que seguir siendo... O sea, lo de los Goyas no significa absolutamente nada. Te dan un Goyas y solamente le hace muy buena sensación. O sea, y le da mucha alegría a tu familia, a tus amigos y a la gente que te conoce. O sea, pero tú te dan un Goyas y te echan 5 kilos encima de tu espalda. Te dan otro y te echan otros 5. Nosotros ahora, cuando vamos a trabajar con tu... Mis hijos, que tengo dos hijos, se dedican a lo mismo que yo, están conmigo. Mis hijos van a trabajar a un sitio. O voy yo. A ellos ni a mí no se nos perdona absolutamente que podemos fallar. Y esto, sencillamente, por eso, por los Goyas. Tienes que tener nueve Goyas. Es que, o sea, no te lo miras. Otra persona que no... Bueno, también, hombre, por eso no está. O sea, no te perdonas absolutamente nada. Cada día tú tienes que demostrar que no tienes ningún Goyas. ¿Quién eres? Cada día yo me encuentro con muchos directores. Yo conozco un director que, además, me llevo muy bien, muy bien con él y con mi familia, con todo. No, 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 eso, que es catalán. Y un buen día me dice, vamos a hacer un trabajo con él. Además era para la Comunidad de Madrid. Y me dice, oye, no sé qué, mándalos tu currículo, no sé qué, no sé cuándo. Yo pensé que era una produción. Ay, qué currículo. Ay, qué currículo, porque te lo pide. O sea, hay veces que te lo pide mucha gente. Y yo pensé, joder, pues será un director muy importante, un director inglés. Y cuando llego al hotel El Mundo y que nos habíamos quedado allí, para la mejor, y me digo, oye, ¿quién es el director? Y yo no, el director es un chaval catalán de 24 años. Y le digo, o vamos a hacer una cosa, me vas a dar por el currículo un dedo. Y justo en ese momento, preció el día. Y claro, nos había hablado y tal, y me dice, no, es que el rey no ha podido traer el currículo. Y digo, no, no lo he podido traer y aunque lo hubiera traído, no te lo doy, ¿por qué no me das por el tuyo? O sea, y somos íntimos amigos, íntimos amigos. Íntimos amigos, o sea, hicimos una película con él que se llamó Bruce, que me acuerdo que un día montó un pollo allá al equipo, le montó al equipo y nos sacó a mi departamento, a mi equipo, como, le dije, no, 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 nosotros no somos modelos de nada, ni nada, nosotros hemos venido aquí a hacer nuestro trabajo, a hacer nuestro trabajo, nos vamos y que verdén a todos, yo digo, cuidado, no, no queremos ser, que nadie se le pide, no, no, nosotros aquí, o sea, nosotros sí lo tenemos claro, nos vamos a hacer un trabajo, a hacer nuestro trabajo, lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos, y a irnos por la sonrita y ya, cabrón. ¿Cómo se llama el director? ¿Qué? ¿Estás contando? El joven. Ah, no lo quieres decir. No lo quieres decir. Sí. Lo hubiese dicho ya, ¿no? Es muy conocido, ha hecho 3 o 4 películas, ha hecho... Pero eso es muy fácil, saberlo. Brut. Ah, la Ruta ha hecho. Sí, la Ruta ha visto. Es el tío. Pero... Ah, la Ruta ha visto. Sí, el tío del Tampón. Sí, sí, la de... Sí, José Pérez. Daniel Valmayor. A él le encanta que cuente esta anécdota, porque a él le encanta. Dice, qué cabrón, qué cabrón eres, eres rebelde hasta para eso. Alguien como tú, que empieza en una etapa en la que los efectos especiales se hacen a mano, ¿no? A pedago, diría. Y que va cambiando, pasando el tiempo, pasando el tiempo, y acabas en los efectos especiales ya de posproducción, a digitales, ¿no? Como lo han dicho en la venta. ¿Cómo has vivido tú ese cambio, ese proceso? ¿Hay algún momento en que hayas dicho, joder, ahora que lo hacíamos así, ahora tengo yo que aprender esto, ahora tengo yo que...? No, te vas adaptando. Aparte que te vas adaptando y tienes que ir reciclando. Es más, yo tengo gente, que he tenido gente trabajando conmigo, que yo siempre he dicho que hay que retitularse. Lo que, lo he dicho antes, lo que hacemos para un director, para el otro ya no lo puedes hacer. Te tienes que modificar constantemente. O sea, tienes que ir evolucionando como han ido evolucionando los coches, como han ido evolucionando las televisiones. Los médicos, los médicos, todo el mundo. Si no te quedas atrás, porque lo que antes hacía, lo he dicho antes, quizás a veces, por eso me expreso, a lo mejor no me expreso con claridad alguna vez. Yo he visto aquí efecto y digo, joder, ¿cómo es eso? Porque yo no lo he vuelto a hacer, no se ha vuelto a hacer, pero es que hoy día, después de llevar, que hará el año que viene, este año ha hecho ya 49 años que yo en esta profesión, el año que viene, ahora 50, trabajando lo mismo, etcétera, es 78, o sea, hay que echar la cuenta clara. Empiezas con una cajita de herramienta, con una cajita de herramienta, con una furgoneta pequeña y te haces una película como los desastres de... Esta película yo me la hice, tenía una furgoneta, una Ebro un poquito más grande, sí, y nada, y poco más, y un camioncito pequeño, algunos días nos traían material, hoy vamos a hacer esta película y llevo tres camiones de material, o cuatro camiones de material, o sea, tienes que llevar muchísimo material, muchas, muchas, porque todo se va dimensionando, se va, ya no hacemos antes, bueno, pues hacías todo, la lluvia la hacías con dos trípodes, como podías ahí, con una spray, o sea, hay que llevar muchísima tecnología, porque además te piden mucho, y porque te tienen que modernizar, y modernizar a un tipo. Pues bueno, la película está fenomenal, esto, sin tanto error. Y completas todo, el efecto especial en acto, y luego en postproducción también. No, en postproducción no, en postproducción lo hace otra empresa, lo que pasa es que mientras estamos trabajando, trabajando cuando hay muchos efectos digitales, el de digital está con nosotros todos los días, o sea, digamos, los dos coordinadores, el que es coordinador y el coordinador o el nuestro, el que en el toque, que yo en este caso ya no todas las primeras coordino, porque ya os he dicho antes, también sigo, que cada uno va a una u otra, o sea, para mí ahora no es fácil hacer el cine, porque tengo, digamos, dos piernas, además de las mías, tengo otras dos, otras cuatro que sustentan muy bien la empresa. Aparte de tener un equipo, bueno, pues que, eso sí, que hay que decirlo, uno solo no es nunca capaz de hacer nada. Uno solo no es nada. Yo soy la cabeza visible, yo soy el que se lleva los homores y el que se lleva las hostias, las dos cosas. Pero los que se llevan el trabajo, es la gente que trabaja día a día contigo, que además no aguantan, porque también para aguantarme bien hay que echarle un par de pelotas. Entonces, a ver, pero yo también tengo que aguantar muchísimo, porque, como suele decir, yo hay días que está mi gente trabajando en un sitio y antes, antes de que ellos se enteren prácticamente que ha pasado o que no ha salido más, siempre hay un, en este caso se puede decir, un cabroncito, una cabroncita que te llaman porque no me dicen, oye, pues es que esto no ha salido bien, es que ha habido un pequeño, un pequeño contratiempo. Si es contratiempo, si no es, todavía no sé nada, si está, o sea, pero te quiero decir que, pero de todas las maneras es, te tienes que adaptar los digitales y nosotros los digitales y el cine es una, es constante, la innovación de todos, constante la innovación de todos, constante la innovación de todos. En el cine, como es decir, mucha gente se cree que se gana mucho dinero, pero tienes que gastarte mucho dinero para vender las cosas, mucho, mucha tecnología, repito, porque lo que te vale para una aplicación, hay máquinas que tienes que hacer una inversión tremenda y dices, esto no lo amortizo yo ni la vida, pero lo tienes que tener, porque hay otras cosas que con poco lo amortizas, entonces, pero te tienes que ir modernizando. Yo empecé con un taller trabajando, pues que tendría 30, 40 metros cuadrados, un bajo, un bajo de una casa, un bajo de una casa, 30 metros cuadrados y, bueno, después nos fuimos a una nave más grande, que ya era 300 y pico metros, 400, al poquito de tiempo nos tuvimos que ir a otra nave ya que tiene 1700 metros, luego tuvimos que ampliar a otra que tiene mil y pico, ahora tenemos otras dos, y todo va llenando material, porque tiene tentajes con tanto material que tienes que tener para hacer un fuego, pues resulta que tienes que tener un montón de material, fabricas para cada uno, cada llama parece que es lo mismo todo, pero cada película que tú ves, aprendes un poco como no lo tienes que hacer. ¿Y el cambio del digital al digital? Sí, al digital. Sí, al digital. Que también ha sido muy grande. Sí, al digital, tienebla, venga, vamos a hacer la niebla, empezar, venga, está bien, venga, motor, ahora te dice niebla. Se le iba ahora al director, con el actor, bueno, pues ahora te dice, tío, que estamos con la niebla funcionando, venga, venga, trae, venga, trae, como la película no vale, no, no, se está robando la cámara, está robando, como eso no, no vale, o sea, para nosotros es una putada eso, porque además se ha perdido el respeto un poco al tiempo, cuando un actor tenía que decir, vale, salgo ahora a la hora de salir, se pone a hablar con el director y dice, no, pues no sé, bueno, que están rodando coño, que estamos rodando, que están viendo, que se nos va a jotar que hay que volverla a prender sí, sí, pero que están viendo, corta, corta corta, tío, venga, vamos a ver no, no, que no, porque la cámara era una máquina de tirar dinero ahora no tira nada sí, sí sí, pero ahora tira el dinero por otro lado, porque obviamente, si nosotros estamos haciendo, por decirte algo estás haciendo una lluvia, que tienes una cinterna que tienes 12 mil litros de agua, y está cayendo agua, salen litros pero aburridos, y le dicen, oye que llega a la ayudante de dirección, que normalmente no se entera la ayudante de dirección, normalmente no se entera ¿por eso para que lo pusiera? sí, por eso, hay alguien por aquí y en gran dirección, le dice que tengo 12 mil litros de agua, y que como hagas tres planos como este, nos hemos quedado claro por eso yo quería preguntar dos cosas uno, ¿dónde se aprende? ¿qué? no sé si el libro, si hay nada para aprender noticias si, ¿no? esa es una pregunta y la segunda pregunta, si ocurren muchos accidentes la primera, te voy a contestar no hay, no hay para aprender, en el mundo de textos especiales no hay para aprenderlo, aprender lo que hay que aprender con gente trabajando, hay muchas hay algunas empresas que hacen cursos que hacen no sé qué, incluso yo por ejemplo, a mí me vino gente de Venezuela ya hace muchos años, te hablo ya de 20 años o 25 años, y a mí me mandaron gente para hacer un curso me pagaban seis meses los alumnos y todo venían aquí a España para que aprendieran la profesión de textos especiales para hacerlo allí yo siempre dije, les dije lo mismo y lo digo siempre después de 49 años en esta profesión digo lo mismo si yo consiguiera enseñar a una persona en seis meses o en tres años o en dos años mi profesión yo soy, he sido gilipollas porque el problema que nosotros tenemos para enseñar esta profesión esta profesión en cinco o seis meses puedes aprender lo básico puedes aprender dicho de una manera yo soy muy en ese tres y dos son cinco cinco y una son seis eso lo puedes enseñar en tres meses ahora resulta que luego te dice el director se te plantea un problema que en tu vida te puedes imaginar en tu vida te puedes imaginar ese problema ¿cómo tú se lo enseñas a alguien para que lo sepa resolver? ese efecto que quieres hacer por decirte algo ¿cómo enseñas tú esa 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 San Martín que hay en la película que de golpe hace así y se gira y se queda mirando para ahí ¿cómo te lo vas a imaginar enseñárselo a alguien? si es que ni se te puede imaginar cuando lo hagas en mi guión dices joder pues vaya hola te lo tengo que poner ahí en el carro te lo tengo que poner un mecanismo tengo que poner un pistón tengo que poner un cable tengo que poner no sé qué eso no se lo puede enseñar a nadie eso lo vas aprendiendo tú una vez que sabes un poquito que es lo que digo yo mis hijos conmigo llevan uno lleva veintitantos años y el otro lleva otros veintitantos y todavía están aprendiendo igual que yo y yo estoy aprendiendo todavía mi trabajo llevo 49 años yo hay cosas que no las he hecho en mi vida nosotros el otro día la semana pasada hemos hecho un efecto que no lo habíamos hecho en nuestra vida y nos salió bien a la primera ¿cuál era? vamos nos salió bien a mi hija a mi hijo un coche dando vueltas si es que hay cosas que son muy vulgares pero un coche dando vueltas desde un accidente que está disparado y da cinco vueltas seis vueltas o siete vueltas o sea sin pistón sin nada o sea vamos a hacerlo de alguna manera porque lleva mucha preparación y mucho trabajo pero eso no lo hemos hecho nunca entonces nosotros hay muchos efectos que todavía no lo hemos hecho no hay muchos efectos no hemos llegado ¿cómo le explico yo a alguien? ¿cómo le explicamos a alguien? ¿cómo se entiende el pepetero de Barcelona? ¿cómo se lo explicamos a alguien? eso cuando te planteas te has tocado ese marrón y lo tienes que hacer punto entonces tú ahí tienes que resolver digamos que en cada película vas aprendiendo un poco tus efectos vas aprendiendo un poco tu trabajo vas aprendiendo un poco yo veo trabajar a un arbanil haciendo la hostia y me quedo con la pobre y le pregunto eso y me preguntó ¿cómo haces esto? porque hay días que nosotros tenemos que hacer tiros en las paredes y tenemos que romper la pared para que la pared rompa fácil y lo tenemos que hacer nosotros porque si se lo dices a uno que no sabe lo que quiere te cuesta mucho difícil muy complicado llevarlo a la realidad entonces tú tienes que ir aprendiendo todo ser muy es que no me gusta presumir de eso ser humanista ser mañoso y ser sobre todo muy imaginativo y rodearte de gente de otra gente o lo que vaya a decir que sea como tú que sea un poquito aventurero y que le guste la aventura y en cuanto a accidente creo haberte contestado en la verdad en cuanto a accidente nosotros afortunadamente hemos tenido muy pocos accidentes nosotros en la empresa en los 49 años hemos tenido tres accidentes pequeños todos accidentes graves ni uno todos pequeños un accidente pero todo tiene justificación en una inauguración con fotogramas por ejemplo que a una actriz le cayó de arriba una tartita que le dio que yo había recomendado a todo el mundo que no estuvieran debajo pero la gente somos así cuando hay alguien por arriba de una escalera tú no debes estar por debajo porque se le cae el mechero te da la cabeza y te hace una herida para empezar cualquier cosita pues ahí ocurrió eso y otros dos pequeños accidentes pues cosas de que bueno con Imanol por ejemplo vamos a hacer una película con él se le hizo hace un tiro se le hizo una pequeña herida aquí porque él se equivocó tenía que mirar para allá y lo hizo rápido volvió y le dio pero son pequeños accidentes que ten en cuenta que haciendo todos los efectos que hacemos diariamente en cada película que ahora hemos hecho miles y miles y miles estar ahí están los accidentes que hay en mi historia tú entras ahí y te dicen los accidentes que ha habido o sea que hemos tenido que no han sido tres muy pequeños y tengo que decir algo en favor en favor mío en ninguno de ellos entra yo ni mis hijos a ver mis hijos siempre ha sido es más en lo de la tarta que te estoy diciendo de eso había tres personas que al día siguiente ya no estaban en la empresa o sea porque si tú das una orden tú como coordinador como responsable hay aquí una cosa y dices aquí no puede haber nadie en debajo y si te mete alguien debajo es que tú no has estado pendiente de tu trabajo así de claro y si tú haces una yo a ti te digo y tienes que hacer cuando llegas ahí a esa camiseta tienes que disparar y te escondes pero te escondes si tú no te escondes yo tengo el que está dando los tiros que hay al lado tiene que estar pendiente de si no se esconde no dará el tiro aunque se corte la toma aunque sea muy importante tienes que obedecer siempre sobre todo las órdenes y ser un inferno de la seguridad porque la seguridad para nosotros es muy importante por dos cosas primero porque hace daño a una persona y segundo porque no levantas cabeza la empresa que tiene un accidente de efectos especiales le cuesta mucho levantar cabeza los que han tenido accidentes les cuesta mucho porque tú puedes hacer cien cosas bien haces una mal y la cagaste ya está así de claro de sencillo porque nosotros jugamos con fuego jugamos con con muchas cosas con explosivos con no explosivos con cosas que son agresivas con accidentes de coche tú preparas un coche para que vuelque que los coches los preparamos nosotros somos nosotros y el muñeco que se mete dentro que es un especialista tú tienes que ver con su seguridad si ese especialista se hace algo tú no preparas más coches en tu vida ya porque eso se corre con la polva entonces al revés tenemos que hacernos todo dar seguridad 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 he llegado a la conclusión un poco de tu profesión como que tiene algo de arte de magia de imaginación por supuesto y de técnica pero yo voy a centrar más en la anécdota que ha estado tan bonita de cuando veías a los ha dicho a los vaqueros y a los romanos que morían que morían y luego seguían viviendo cuando dicen los niños y este murió 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 por un rato para siempre es un juego como de de inventarse algo nuevo de seguir jugando con esa fantasía de alguna manera en tu trabajo me refiero no sé si es una pregunta pero es una pregunta a ver yo soy en ese aspecto para ver yo soy un enfermo y me molesta y me sienta muy mal cuando yo veo en televisión cómo se hace o un making of de cómo se han hecho las cosas a mí no me gusta no me gusta que se enseñe cómo se hace porque le quita le quita ese valor le quita esa esa elaboración y aparte que descubre cuando se empieza a echar un making of es una mentira sobre otra mentira porque normalmente no se dice la verdad a mí se me pregunta una cosa cómo se hace esto cómo se hace lo otro tú me lo preguntas yo hace poco hace poco he hecho un anuncio con un director muy importante un director que tenía tres Oscars americanos mexicanos pero afincados y teníamos que hacer algo tan sencillo como un árbol ardiendo un árbol ardiendo pero que la llama tenía que ser roja porque él la quería roja y todo el mundo le tenía pán cuando estábamos terminando de acordar yo le conocía desde pequeñito en una película de México nos conocíamos y me conocía ya y ya sabíamos poco como él hablaba así un poco como como coño hiciste como hiciste esa llama esa llama tan bonita como hiciste el vos como me puedes explicar digo si te lo explico te tengo que mandar dice entonces no me lo expliques como los magos porque es así porque magos es que explicamos y cada uno nosotros tenemos otro secreto nosotros ensayamos todo nosotros ensayamos todo 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 lo que hacemos todo todo te tiran muchas horas enseñando para que luego salga una televisión y un tío ahí enseñe cómo se hace a mí me parece una falta de respeto a mi trabajo y como me parece una falta de respeto a mi trabajo y una falta de respeto a mi equipo no quiero que eso salga y se diga no no aporta nada no aporta nada porque no se explica la verdad porque no se explica como se hace y a la gente lo que hace es confundirla y luego lo veo yo hay mucha gente pero hay motivos comerciales si bueno que lo hagan ellos a su manera y ya está que lo digan como quiera que no me hagan a mi parte ahí me encuentran también la película con el making up también si bueno pero en el making up de momento estar bien preparado para trabajar para trabajar estar preparado para trabajar cuando digo estar preparado para trabajar nuestro trabajo es una profesión muy complicada y que pierde muchas horas allí a nuestra oficina llegan muchos chavales jóvenes cuando digo chavales jóvenes chavales con tíos con 25, 26, 27 años y que les gusta mucho y que les pero la vida ahora mismo está mucho más modernizada que antes que tú cuando le dices a un chaval que dice hoy vamos a preparar esto y vamos a ver a ver que nos sale cuando son las 6 de la tarde y le dices que tío no podemos dejar esto esto rueda para su mañana y no lo tenemos y esto no funciona y vamos a estar aquí hasta las 11 hasta las 12 hasta la 1 de la noche ah no, no yo a qué no sé o es un sábado y un domingo y le dices y esto es así ya pero esto y esto es así y hay que trabajar y trabajar y trabajar porque hay alguien por aquí que ha dicho que somos un poco los babos los magos inventamos nosotros estamos inventando diariamente ¿os acordáis de la película de los de los de los de los de los de los el tío el tío era un loco perdido que siempre estaba eso es lo que nos pasa nosotros nosotros nuestro tiempo no cuenta para nada no cuenta para nadie ¿eh? no cuenta ni para nuestra familia nuestra familia ella vive su vida y nosotros vivimos la nuestra porque es así ¿y está bien remunerado? ¿eh? ¿está bien remunerado? al final sí al final vive de ellos si lo que pasa que hay veces que a un chaval que no tiene ni idea y lo digo de verdad y cuando dice bueno es que aquí no es que yo quiero ganar dos mil euros macho pero tendrás que ganar si está mi profesión yo me considero muy bien pagada porque defiendo eso y mi gente está muy bien pagada y ganas para vivir y vives bien pero a cambio tienes que dar otras cosas a cambio tienes que dar muchos sábados muchos domingos muchas noches porque es una putada que tú estás trabajando lunes y martes y dices no el jueves lo damos de noche ya te joden el jueves que no puedes ir a ningún sitio porque tienes tienes que descansar luego ruedas el viernes ya te cambia tu vida y un día haces así y dices ahora mismo que hacemos una película ahora y el otro día me mandan un email y dices no vamos a cambiar el día uno el día nueve de la almudena también el día de no sé qué o sea los festivos normalmente o se cambia o los tienes que cambiar tú porque dices ayer por ejemplo el día doce vamos el día doce que nosotros tuvimos que viajar un equipo tuvo que viajar a Santander porque estábamos en una película el día doce era fiesta en nosotros o sea la fiesta no existe hay veces que no existe y no está esa renumeración que podríamos reclamar seguramente que no es la podríamos ganar más claro se podría estar mejor para pero es lo que hay en el cine en España y te apuesta de esa y apuesta pero ahora la pregunta que me ha dicho el chico para tú sabes que para aprender una carrera tienes que estar 5 o 6 años en la universidad para sacar una carrera por lo menos un hijo mío ha estado hasta 5 para sacarse una carrera se saca la carrera y ha estado pagando en vez de cobrar hay veces nuestra profesión que es lo que yo le digo a los chavales es una profesión tú que quieres trabajar o aprender es que es muy diferente porque si quieres trabajar y ya te vas a querer que a los dos días es como un técnico de efecto especial y vas a cobrar vas a querer cobrar como él estás en una relación porque yo no te puedo mandar a ti solo ni hacer un fuego porque hacer un fuego parece lo más sentido del mundo pero que te dices no, en este parque vamos a hacer un juego tienes que saber perfectamente con eso surge tienes que saber perfectamente para no quemar el parque para no quemar los asientos para que aquí no haya humo para que no nos oficiemos para que podamos respirar para que podamos hablar podamos estar con un juego aquí es algo que ¿cómo se lo enseña a un chaval si no sabes cuándo se va a plantear? entonces tú tienes que tener ese conocimiento esa capacidad haber aprendido durante 3, 4 años por lo que he dicho antes en 6 meses es imposible en una profesión 3, 4 años de y esos 3, 4 años de aprendizaje esa persona no tiene ese aguante no tiene el aguante no tiene ese aguante y es muy difícil encontrar gente para trabajar y sobre todo porque para trabajar en efectos especiales tiene que ser como dices la profesión especial sí, sí suele como suele me da igual como suele tiene que ser muy especial porque los demás lo he dicho antes se llevan por la mañana con los eléctricos con sus aparatos con que no sé qué lo eliminan para acá tienen que ser artistas en movernos por la pero es siempre lo mismo nosotros nunca lo eliminamos nunca y cuando digo nunca es raro que una película se haga lo mismo que ya se hizo es casi yo acabo de terminar con Díaz Llan en la película y yo había hecho El Dorado y leí yo y dije joder es que es El Dorado es que es lo mismo luego pasa la película y no tiene nada que ver una cosa con la otra ya no quiere las muertes iguales ya no quiere la ambientación de los bosques la quiere igual ya quiere esa humedad que es el constante que tiene yo tengo un Goya un Goya por la película hay Carmela tú ves la película hay cuatro efectos pero tienes que ver la ambientación que hay en la película se rodó agosto y septiembre y parece que se hizo en enero y febrero eso es lo que cuenta en la película se lo que cuenta que luego ya no te lo dan solo por las explosiones pero se lo dan porque en una película tú crees ese clima que tienes que crear ese ambiente que tienes que crear o la película acabamos de ver la película no me digas que lo de la la secuencia del principio es una secuencia que hay que echarle o sea salen la gente que tienes que mover ahí los hilos que tienes que mover para que la cámara haga esto o sea eso es pero oye está bien eso que has dicho el efecto es especial porque tú eres especial ya está ahí vienen los efectos especiales porque el que los hace es especial bueno y que sea tan distinto es lo atractivo para ti también que no te dejes de trabajar no es aburrido no para mí no es aburrido todo lo contrario claro muchísimas gracias por haber venido y bueno quiero decir que está súper ocupado y también tenemos que pedir perdón porque iba a venir al primer ciclo que fue hace dos años y se cerró la tabacalera y no lo pudimos sin que hacer de hecho si te fijas en este detalle que te ha usado Adad esa nuestra famosa claqueta mira la fecha del día porque la siempre he encontrado la que vendría llevan dos años dos años y nos hemos logrado dos años un abrazo 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 una dos tres a ver vamos otra una dos tres ayúna no tu